Quiero presentar a alguien que, pero, dicen que... Oye, tú cumplirías con todas esas características, estaba dándome cuenta. Trabajas bien, eres grato, trabajas en equipo, cantas bien... ¿Quién es un ministro que canta bien? Estamos en otro lado. ¿Qué ministerio me quiero presentar? Porque yo fuera de deporte, daría... sería el desastre para este país. Le quiero presentar a alguien que dicen que podría ser muy cercano y que incluso se quiere postular para hacerle un jingle a la campaña. Ah, no te puedo creer. O sea, dicen que está... Aunque tiene dudas respecto de su opción. Descubrámoslo. Con ustedes esta noche nos sorprende Violento Parra. El aplauso para él. Violento Parra. Violento Parra. Oye, por favor. Violento Parra no ha llegado todos los días. Perdón. Hola, Mauro. Perdón. Violento Parra. Me dijeron que venía Violento y dije, bueno... ¿Cómo estás, Mauro? ¿Todo bien? Todo bien. Qué bueno. Un gusto verte, amigo mío. Muchas gracias, igualmente. Oye, tomemos asiento, por favor, y saquemos la mesa de la sorpresa. ¿Por qué te dije Violento Parra? Porque yo soy un personaje, tengo un personaje que se llama así, Violento Parra. ¿Alcaldesa usted conoce a Violento Parra? No. ¿No lo conoce? No. O sea, lo conozco a él, pero no tenía idea que era... Bueno, no. Mauro Palma, gran comediante. Uno de sus personajes, Violento Parra. Violento Parra. Y es una cosa impresionante. Va con todo. O sea, es una cosa increíble. Es muy entretenido esto de ser actor, ¿no? Porque uno puede ser de una manera y te pone, te caracteriza y pasas a ser otra persona. Un tecito y un engañito para la alcaldesa Maré. ¡Ay, qué rico! La alcaldesa Genta, Teresa de Basilur. Lo bueno que después el empaque sirve para costureros, sirve para... También, que la alcaldesa se maneja. Oye, estaba viendo lo lindo que es este... ¿Vio? Súper lindo. Se lo estaba mostrando aquí a... A Mauro. Sacándome pica, básicamente. Porque a mí no me dice nada, ¿cachai? Le vamos a traer a usted también. No se preocupe. Hacemos un corte, regresamos de inmediato. Todo va a estar bien. Este es muy lindo. En P.I.X. Nos vemos. No solo vamos a estar con el gran Mauro Palma, sino que nos va a acompañar un grande el humor. Actor. ¡Ay, no lo quiero tomar! ¡Ay, bailarín! El hombre es prevencionista de riesgo, ni más ni menos. Estuvo en piña, ese riesgo no lo previó, porque estuvo dos veces, ¡tum! Y triunfó, señoras y señores. Un histórico de Morandé con compañía, Rodrigo Villegas. ¡Vamos! ¡Vamos, hermano! Igualmente, súper bien. ¡Qué bueno! ¿Cómo están? ¿Cómo están? Maestro, 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 coleguita. Sí, no, nos conocemos. ¿Se conocían? Sí. ¡Qué bueno, qué bonito! Hemos tenido el gusto. ¿Han tenido el placer y el gusto? Exacto. Alguna viscola. ¡Ay, son de aquellos! Y sus cigarritos. También, sus cigarritos. Los chistosos, los chistosos. ¡San sapos! ¡San sapos! ¿Cómo se conocen música de tensión, maestro, por favor? Acompáñenmelo a todos. A ver. Hay que la gente en el programa. ¡Oh, qué pasó! ¡Luces! Gracias. Mauro Balma, actitud. Y haz la pregunta que tú ya sabes, papi. ¿Te acordás ahí? Sí. Rodrigo. Ahí está, Rodrigo. Cuéntemelo todo. Frente al país. ¿Cuál es el tema de el cual tú jamás te gustaría hablar? Piénsalo bien. Piénsalo bien. Tengo muchos temas. Pero me gustó porque hay otros canchetes que dicen, no, cualquier cosa. Yo hablo de todo. Y después empiezan con problemas. No, yo no hablo de política. Tampoco hablo de religión. Tampoco hablo de fútbol. Nada que divida la gente. Nada que divida la gente. Nada que divida la gente. Qué, un poco. Este más me diría que no dividía. Pero esos tres, por lo menos, la gente es más fanática y puede golpearte. Me acordé como de los... Si no estás de acuerdo con ellos. Es como los ochenta. Que no se podía hablar en la mesa, ni de política, ni de religión. Es verdad, claro. Ni de plata o de fútbol. Pero en ese tiempo, claro, se podía discutir también en la mesa. Pero hay familias que se han separado por esos temas. Sí, pues. Pelea, sí. Entonces yo digo... Por eso no hablo de ese tipo de temas. Tampoco lo toco en mi show. Nada. ¿De sexo? Sí, harto. Ah, harto. Harto. De la cintura para abajo, pero más refinado. Para abajo. No está en el cajepapa, no. Claro, claro, claro. Sí, sí. Es más refinado. ¡Música atento! Bienvenido, Rodrigo Villegas. Muchas gracias. A todos los tardes. Adelante, Mauro. Tómenos cierto, muchachos. Muchas gracias. Permiso. No aplaudimos solo en este coste. ¿Qué te parece, Mauro? Voy a ponerla ahí. Me gustó el petitorio porque fue sincero. Ni de política, ni de religión, ni de fútbol. Ahí promoción, promoción. Ni de fútbol. ¿Qué te parece que no quiere hablar de esta cosa? Amarillo, po. Ah, no, no. Cada uno con sus cosas. ¿Te das cuenta que no puedes decir nada en este país? Por anga o por manga. Exacto, no puedes decir nada en este país. Sí, no. Yo soy neutro en realidad porque pienso que la política, la política es para dividir a la gente y para mantenerla entretenida mientras los tipos hacen tratados gigantes que son tipos de mucho más arriba. Entonces, de repente, un candidato político puede tener todas las intenciones que quiera, pero va a llegar arriba y no va a poder hacer nada porque está todo manejado por otro tipo de cosas. Pero esto es de lo más político que he escuchado en el último tiempo. Se nos puso comunistas todo. Ni siquiera también. Mira, o sea, la política es como una cortina de humo. Ah, es como la distracción. Pero obvio. Para mirar para el norte. Obvio. Mira. Obvio. Mira. Y divide, además. Y divide. Pero ahí está lo bueno porque ese comentario es político. Claro. Cuando tú dices política, tú te estás refiriendo a la institucionalidad burocrática que administra. Al sistema. Pero todo lo demás, toda nuestra vida está atravesado como un gesto político, ¿no? Entonces, es muy legítimo lo que tú dices. Pienso igual que tú. Todos nos pusimos de acuerdo para decir que el color azul era azul. Todos nos pusimos de acuerdo para decir que la tierra es redonda y todos sabemos que es redonda, ¿cachai? Ah, bueno. Pero es redonda. Son terraplanistas al ataque. Ahora están los terraplanistas. Yo ya ya desconfío de todo. Terraplanistas al ataque. Pienso que la... Es que, ¿sabéis qué? El otro día estaba cachando, porque estoy estudiando coach ontológico, entonces estoy como leyendo harto. Y hubo un debate entre Einstein y un tipo de la India, un gran gurú, que hicieron un debate porque él decía que la fe en que creía todo esto de la India no tenía cómo comprobarlo. Entonces, después del debate, Einstein se dio cuenta de que la ciencia también estaba basada en fe. En la fe de que el tipo que dijo que la gravedad era así, era eso. O sea, como que creían en que otro científico había hecho el método, había... Exacto. Y el otro día hice un ejercicio, hice un ejercicio y dije, puta, ya si está en toda la estadística y la ciencia se basa en datos, puse, ¿cuántos pájaros hay en el mundo? ¡Ah! 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 No, me empecé y encontré un artículo de National Geographic que decía que en el mundo hay entre 480.000 y 400 millones de pájaros. ¡Chuta! Entonces dije, es un rango, weón, muy largo. De verdad que un weón trató de contarlo, pero no pudo. Entonces, es un dato que existe nomás. Entonces, ya puta, basémonos en ese dato. Igual cuando te dicen, en este hay millones y millones de galaxias de las cuales hay billones de estrellas. ¿Quién contó esas weón? Yo digo, ¿quién fue el que contó esas weón? ¡Fé nomás en qué es nomás! Porque así se basa nuestra vida y nuestro sistema y nuestras cosas de los cuales vivimos diariamente. ¿Qué es? Yo me sorprendí, Mauro. ¿Qué te parece el coaching con lo que tenemos? No, estamos dados. ¡Está leirando! Ya no necesitas. Todos los científicos para la casa, profesemasa, anda contaste. Weón. O vos contaste en los millones y millones. ¡Ah, dónde! Sale a bailar, viejo pesado. ¡Ah, no, 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 qué bien! Bueno, por eso te digo, entonces, es bueno también tener, puta, una opinión de, perdón, también, pero es una cuestión de cuestionamiento de la vida. Sí, claro. Sí. Entonces estoy como en esa ola y efectivamente te vas encontrando con que nadie ha contado los pájaros. Cacho. 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 Ahí hay una falta de datos. Oye, ya, si la política divide, en el humor también hay divisiones. Estoy pensando en Morandé con compañía. Entre el stand-up y los comediantes, los humoristas, ¿hay divisiones? ¡Tatán, tatán, tatán! Vamos a ir. Eso va aquí. Con respecto a la vida real. En Morandé, ¿habían divisiones? O sea, como en toda pega. Me imagino como en toda pega que de repente uno, en los ratos así que está libre, tiene su grupito y se junta con cierta gente y no se juntan todos. A veces habían de repente reuniones que nos juntábamos todos y nos cagábamos la risa. Pero no era siempre. ¿Cuál era tu piño? ¿Cuál era tu banda? Mi piño era Cristian Enrique y Kurt Carrera. Perfecto. Entonces nos juntábamos a realmente almorzar, sus cigarritos, conversábamos. ¿Qué otro grupo detectabas tú? Yo detectaba, bueno, estaba Belén, Toto y Sandra, Sandra Gonoso. Ya. Que era como ese otro grupo. Otro, otro. El Beto que andaba ahí en remedio, Pato Fuente desaparecía. Pato Fuente y decía, ¿y a dónde está Pato Fuente? No estaba, Juan. ¿En serio? No sé dónde mierda se metía. ¿Y ahora dónde está? Tampoco, no sé. No se sabe. No sé dónde está Pato Fuente. Si alguien lo ha visto. Y Miguelito. Le mando un saludo mirando a Pato Fuente. Pero sí, bueno, como en toda pega, me imagino que acá no andan todos juntos y cada día su... No, por ningún motivo. ¿Cuál es su opinión, caballero? ¿Con quién se junta usted? Aquí todos estamos divididos. ¿Todos divididos? Estamos todos juntos. Gracias, Robertico. ¿Cachai? Entonces, ahora, hay divisiones, sí, en el ámbito del estándar. A ver cómo es. ¡Oh! ¡Oh! Y aquí hay... Y él puede ser un testigo de lo que puedo decir. A mí no me metas. Acá yo... No, yo soy amigo de todos los locos. Ya que estáis acá, mojate el polito. Yo soy amigo de todos los locos. No sé vos, po, Juan. Viene así, tibio. No, pero sí hay divisiones, pero por una tontera. ¿Cuál es la tontera? La tontera es como el estilo de humor que tú haces. Es como el... No, este asumor básico, este asumor... Intelectual. He llegado a escuchar términos como el asumor avellano. ¿Qué? Avellano, po, Juan. Entonces... ¿Cómo de Avellano? Claro, como de Avellano, como estilo de Avellano. Bueno, es una escuela. Ah, por Avellano. Está como... Están... Ruminotenses. Hay otras cosas más ruminotenses. Atletas de la Riense también, ¿cachai? Que como un estilo... Es una hueá muy rara. Sobre todo de los nuevos que están así como emergiendo y hacen bar y cosas así. ¿El stand-up es mirado a huevo, Mauro? ¿En qué se...? O sea, mira, yo creo que... ¿Por quién? El humor y la comedia... Por los otros. No sé, los comediantes miran a huevo el stand-up y el stand-up mira a huevo la comedia. Ah, no. O el humor, el humorista clásico. No sé si existe eso, ¿verdad? Yo creo que más que nada el stand-up o el comediante en sí es un poco mirado a huevo por el tema actoral. Como que no hay una inclusión, puente tú, del mejor stand-up o monólogo de la cuestión cuando entregan los premios que le euches o ese tipo de cuestiones, ¿cachai? Ah. Ah, invitan sí a los stand-uperos a hacerlos reír. Entonces, como han invitado a Leo Murillo y el güey conoce el mundo de adentro también, no lo invitaron más. Ah, chachai. Y no, pero hay o la nata también, grandes actores que han derivado en el stand-up también, ¿cachai? Y eso. Ahora, se generó una cuestión ficticia un poco cuando estuvo el Rodrigo González ese año, ¿cierto? Ya. Con el bombo ahí que se hablaba, ¿verdad? Pero al final eran puras patrañas y, de hecho, hasta hace poco estuvieron juntos en un programita que hace el Rodrigo, ¿cachai? En fin. Entonces, son cuestiones que más van con la afinidad etaria, ¿cachai? Con eso más que con... Más que con los... Muchachos, vamos a lo que Chile quiere saber, Rodrigo. ¿Qué quiere saber? ¿Qué quiere saber, Chile? ¿Por qué...? Afírmate. ¿Por qué sacaron de pantalla al Matthew Fogger? ¿Por qué, güey? Vamos a los grandes temas. Vamos a las grandes preguntas. Exacto. Matthew es un gran personaje. ¿Qué pasó con Matthew? No, Matthew, yo tuve un problema con un productor, con el productor de Matthew, en realidad. Que fue que... Matthew, porque siempre molestaba a los invitados, a todos. A todos los que iban para allá los molestaba. Y al final, claro, recibía su matar la raja, ¿cachai? Su castigo. Y en ese tiempo, claro, a mí me querían colgar de las patas, pú. ¿Colgar de las... Así de la mano de los pies colgando? Claro, el castigo era colgar de las patas así, arriba y con una... Ni siquiera era con una cuerdita nomás, ¿cachai? Entonces yo dije, ¿sabes que yo peso como 125 kilos? Me voy a caer, se me van a caer los tobillos arriba y mi cuerpo abajo, ¿cachai? Entonces yo digo... ¿Se me van a cortar las rodillas? No, me dijo, no, tenés que hacerlo, tenés que hacerlo. Tenés que hacerlo. Y dije, pero bueno, busquemos otra manera, ¿cachai? Entonces... Y ya íbamos en vivo, porque en ese tiempo Morandé iba en vivo, ¿cachai? Te acordás que era de lunes a viernes. Al final, sabés que ya fui, hice la rutina y cuando llegaba el final, había una parte que... Me quedaba la patada más despacio, con el drago. Ya. Entonces yo tenía por libreto que pegarle muy despacito, ¿cachai? Y él venía, me pegó una patada en la raja fuerte, me decía, perdí, ¿cachai? Entonces ella me colgaba de las patas y todo. Tocó esa parte y... Y dije, ni cagar, pa, y le pegué la patada en la raja así, pero con todo mi ser... Con todo, con todo así, pero fue... ¡Fauna! Bueno, le adormecí la raja al drago, de verdad, sí, güey. Y grité, perdí, y salí corriendo, corrí, 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 corrí. Me abrieron la puerta y corrí, 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 me escondí en un camarín, así todo escondido. Caché que había salido el otro que le tocaba salir en vivo. Y dije, ya, pasó, ya no pueden hacer nada así como... Claro, no tenías cara con cámara. Entonces, claro, salí y ahí ya nunca más salió Matthew Focker, se perdió mucho rato, sí. ¿Quién tomó la decisión de cortar a Matthew por ese...? No, no, no voy a entrar en... ¡Mójate el putito! No, no voy a entrar en detalle, no voy a entrar en detalle, pero sí había una... Creo que había una cierta competencia entre los productores, pero era una cuestión de ego, ¿ah? Entre los productores y los actores. Yo por lo menos tuve esa competencia que... Esa sensación. Claro, que allá no se llamaban. Solo productores. Y el productor ni siquiera se encarga. Se llamaban productores creativos. ¡Ah! Entonces, había también una cuestión de ego. ¿Estás foma ese chiste igual? Algunos se enojan... ¿Cachá esa...? Yo lo... No, no, pero... No, pero por eso digo... Exacto, era... Y bueno, trabajábamos en conjunto con toda la producción, porque igual era una fábrica de... Todos los días hay que inventar la... Entonces, igual era harto. Pero sí, cierto, había un... Cuando tú nos nombrás y se sentía... Pero es una cuestión de buscar el reconocimiento de los otros. Claro, me gustó. Así que le mando un abrazo a todos los productores. Gracias por ayudarme en este camino cuando estuve morando. ¡Eso! ¡Qué bonito, qué bonito! Muy bien. Ahí va. Muy bien. Prepárense porque vamos a poner a prueba a nuestros invitados con su talento y destreza. Esta noche con Rodrigo y con Mauro, todos vamos a jugar. Muy bien, señoras y señores. Los invito a ponerse de pie, pasar adelante. Vamos a hacer una dinámica. Parece misa esta hueá. Se paren, se paren, se paren. Esto es una lista de conceptos. Ya. Yo me voy a darme una cara. Cada uno va a ir sacando un papelito. Primero sacas un papelito tú. Ah, ya. Después sacas un papelito tú. Ya. Y son situaciones. ¿Bien? ¿Qué van a hacer ustedes con esas situaciones? Van a crear la coreografía de esa situación. El maestro toca un ritmo y ustedes crean la coreografía para esa situación que está en el papel. Ya. Comenzamos con... Pero Rodrigo es bailarín. Me siento como en el primer año de teatro. Sí. Sonido y movimiento. Tú, tú, tú. Me siento el concepto. Rodrigo es bailarín, pues vieja. Eso es el honguer. Vamos. Rodrigo, comenzamos contigo. Tienes que mostrar el papel a cámara. Ya. Ahí. La situación es... Poniéndose... Un segundo, pantalones apretados. Esos que son como... Ultra pitillos. Ultra pitillos. Se me ha costado. 15 segundos para ponerse los ultra pitillos. Una talla menos. Uno, dos, tres. Música maestro. Este es el baile del ultra pitillo. Ahí está. Eso. Ahí. Igual le volé. Eso. Uno. Y dos. Ahí. 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 Y... Bien. Bien. Espera, 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 espera. Falta, falta, falta. Falta lo primordial. Ahí está. Ah, entró. Ayúbalo con el cierre. 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 Pero es como que se está muriendo. Echalo el dinero. Muy bien. Muy bien. Le ha agarrado el tiro. Le ha agarrado el tiro. Se nota que el hombre es... Se nota que usa pantalón apretado. Que es diferente. Eso es. Mauro Palma. Tu turno. Te quiero ver. Ótala. Se lo podría molestar la alcaldesa. Oh. ¿Para allá? Mala idea. Atención. Ahí nomás. Quédate ahí. Quédate ahí. Dice. Siendo asfixiado por una serr... Pero... Oh, una anaconda. Una boa. ¿Cuál es el chiste con esto? ¿Cuál es la música? ¿Cuál es la música? La música dice... Así. Ah, esa. Oh, ahí va. Ay. Ay. Seis. Cinco. Ay. Cuatro. Tres. Ay. La primera. Suéltalo con tenaz. Tiempo. Bien. Bien. Se hizo lo mejor que se pudo. Bien Palma. La boa. No. Ay, qué loco, ¿no? Ahí te hice la boa, ¿cachai? Es como un mataleón de MMA. ¿Viste cómo emergió como el cuello, Palma? Yo pensé que le había hecho así. Así asfixiado por... Perdón, perdón, perdón. Son tics que me devoran. ¡Música! ¡Ticto! Ese chiste así. ¡Suéltame, Kiki! ¡Suéltame, Kiki! Ahí está. Atención. ¿A cuál? Ahí. Ahí está. Dice así. Quédate quieto. Ahí. Moviéndose como una ladadora. ¡Ah! ¡Anda ladar! ¡Ah! El rey de los... ¿De cuál? ¿De cuál? ¿Esto es una... Carga frontal o va a cargar? La hora de carga frontal. Déjate. Te arrebota, ¿no? Te arrebota. Sí. Ya. Música maestro desde ahora. ¡Ya! ¿Qué maestro? Tiene ahí. Ahí está. Ahí está. ¿Está evacuando? ¿Está evacuando? ¿Está evacuando? Y ahora, ¿qué pasa? Eso. Es como pinta en la aguila, ¿no? Es como pinta en la aguila. ¿Eso? Se cansa nunca y se va. ¡Charrilla! ¡Qué maestro! Mueve, que mueve, que mueve, que mueve, que mueve. Y no sé qué más hay que llevar. Bien. ¿Había hecho el lavador de arte? ¿En teatro? ¿En teatro? En teatro había un lavador y era así. ¿Cachai? Y uno echaba ropa y todo. La cargaba ahí. Javier Díazaldín. Y había un estudiante de último año haciéndole así a un vidrio. ¡Vámonos, Palma, tu turno! Aquí voy, aquí voy. A ver. Ahí. Ahí, quietito. Quietito, mamá. Bailar como ruso. Bailar como ruso. ¿Cómo bailan los rusos? Buena pregunta. ¿Cómo bailan los rusos? A lo Putin. Oye. A la cuenta de tres, dos, uno... ¡Música, maestro! ¡Ah! Hola, 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 hola. Hola, pero esta es como un judío. ¿Qué tal? Era mi colanza. Siéntate acá, mira. Mauro. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Un ruso muy extraño. Ahí sí, ahí sí. Ahí sí. Ahí sí. Ahí sí. Ahí sí. Como ese ruso que es hindú. El del meme, el del meme. El ruso de Kazakistán. De por ahí. Nada, de... Bueno, en fin. ¿Cómo era? ¿Los Blondons no eran rusos? Los Blondons no eran rusos. ¿Cómo bailaban los Blondons Boys? Ahí la van así. Ah, los Blondons... Claro, pero ahí la van así. ¿Cómo era? Ahí la van así. No te sentarás de gama. ¿Cómo era que ha saltado? No, cuidado. ¡No! Paso. Paso. Dudo, dudo. Dudo. Ahí sí. Eso. Ahí sí. Ya me llega. Le tienen desconfianza a la pobre mesa. El último vídeo es que... Es que es de vidrio delgadito. No es ni vidrio templado. A ver. Alto riesgo. Sí. Ahí le voy a hacer otra raya al poto. No, no. Me llega el último. Vamos. A ver. ¿Qué son? Bailar ballet sobre piedras calientes. Oh. ¿Pero qué? Esto es volver a la escuela. Oye, ¿quién? Productores creativos. ¿Sí? ¿Dónde están? Qué fácil es el papel, ¿no? ¿Dónde están los productores creativos? Muy bien. A la cuenta de... Tres, dos, uno. Bailamos ballet en piedras calientes. Ay, 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 eso. Ay, miércoles. Eso no. Ay. Ay, se quemó. Ay, se quemó. Se quemó. ¿Cómo? ¿Cómo está? Extraordinario. Le damos un aplauso a Rodrigo Villegas. Extraordinario. Y te pusieron en el lago de los cines. Sí, sí. Además, además. Y, Mauro, ¿dónde te presentas estos días? Hoy tengo hartas cosas que contarles, pero... ¿Qué? Mañana y pasado estoy en el Gran Refugio de Cóndel. A las 20 horas las entradas están en Passline. Perfecto. Y me voy a el 5. Voy a estar en Castro, en el Cungue, el 7. Estoy en Temuquito, en la cafetería Clementina. Y así para adelante también tengo el 13 de junio aquí en Comedy. Así que ahí métase mis redes sociales, arroba Mauricio Palma Junt, HUNT, Charlie 1, November Tango. Eso, eso. El 15 tenemos eso con Son, también en el Gran Refugio, que es una banda que va a mostrar sus canciones. Ahí estamos en Angola el 20 de junio. Y así se viene. Agenda full. Hay que ponerle, pú. Muy bien. Perfecto, muy bien, muy bien. El que llega a todas las empresas, pú. ¡No! Un clásico, un clásico. Como siempre, un placer verlo. Muchas gracias, hermano. Que le vaya increíble, increíble. Muchas gracias. Seguimos conversando. Un abrazo.